LiberMoto, concesionario oficial de Kawasaki y Suzuki, es la tienda para los apasionados de las motos. Desde que abriera sus puertas hace ahora 10 años, es uno de los negocios más importantes del sector de las dos ruedas en Almería y provincia. En sus instalaciones de la Cari Italia 2 en Almería, ofrecen todo lo que un buen amante de las dos ruedas puede necesitar. Venta de motos nuevas, seminuevas, boutique de accesorios, recambios y por supuesto un inmejorable servicio postventa para todas las marcas en su taller de Huercal de Almería. En LiberMoto lo primero son los clientes, por eso trabajan a diario para ofrecerles el mejor servicio y asesoramiento posible. Para ello cuentan con marcas de primer nivel, la más avanzada tecnología para el mantenimiento de la moto y un equipo humano altamente profesional y también apasionado por el mundo de las dos ruedas. En definitiva, LiberMoto es la tienda perfecta para los tantísimos usuarios aficionados de las motos en la provincia de Almería.